Y lo prometido es compromiso, y aquí está. Gabriel Mendoza, su propio tema, la canción del artista nacional. Un aplauso. Gracias. Michael Jackson, Ramazón, Whitney Houston, por McCartney, Depeche, Moore, Cassie, Elton John. Suyo Iglesia, Sergio Dalma, La Moscú, y Peter Gabriel, Eric Clapton, Gannis, Andrúz. Gloria Branigan, Sting, Charlie García, Luis Miguel Arrejona, Silvio Concerrat. Por favor, que alguien me diga, ¿cómo puedo darle un sitio a nuestro artista nacional? Ya no sé si soy chileno, gringo, inglés o español, italiano, argentino, mexicano, qué sé yo. Solo sé que nuestra música está viva, porque sabe que algún día será estrella en su nación. ¡Suscríbete! 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 Porque sabe que algún día será estrella en su nación